Oye, ¿y cómo ves la tierra del Chucky Los Ángeles? ¿La tierra? ¿Qué te parece? Bien, bonito. Ayer salimos un poquito a conocer y bien me pareció bonito. El clima, igual que en Bélgica, eso sí es lo que nos extrañaba. Oye, y sobre las críticas, quizás de que a sus 28 años esté en la MLS, digo, me imagino, no, ustedes por ahí tendrán su opinión, pero ¿qué les parece en ese respecto? Siempre, siempre hablan. Sí, de mí también dijeron cuando me vine para Rayados, pero pues cada quien, creo que cada quien, muy personal lo de él, como es su gusto, yo lo puedo donde sea que se quiera ir a la edad que quiera.